Pues bien, estamos en esta sesión de trabajo, como les comentaba, acabo de comenzar a grabar la sesión porque seguramente no vamos a poder estar todos simultáneamente y pues para que quede esto como un soporte posterior y que también quede para que podamos posteriormente repasar los contenidos y todo lo que aquí conversemos. Entonces aquí tenemos la agenda que vamos a comenzar con todo lo relacionado a lo que aprendimos y todo lo que rescatamos de la sesión presencial 3, compartirles a ustedes cuáles fueron las dinámicas, cómo trabajamos y pues también todas las incidencias que salieron en las diferentes sedes con relación a los portafolios, a las dudas que recurrentemente tenían, algunas preguntas que quizá a veces nos ha faltado también como equipo homologar y que queremos precisamente que ahorita quede todo resuelto y que todos estemos en la misma línea. Y compartirles cómo se dio esa sesión y también compartirles dos instrumentos que utilizamos durante la misma, que están ahí en los materiales que les compartí, que es la lista de verificación del portafolio y una autoevaluación del portafolio, que esa la trabajamos localmente, sin embargo necesitamos que ustedes también la conozcan a detalle, es como un checklist final y que también se las compartan nuevamente a todos porque no todos y todas fueron a las sesiones presenciales y consideramos que este es un instrumento que nos va a ayudar mucho para que los portafolios vayan robustos, que vayan bien elaborados, que se incluya todo lo que sea necesario y que de esta manera pues tengamos el resultado favorable de muchos portafolios sobresalientes. La señal y lo que siempre hemos querido transmitir y transmitimos en todas las sesiones presenciales es que estamos buscando la excelencia, buscamos que los portafolios sean sobresalientes y por qué no lo vamos a lograr, entonces siempre ha sido, esa fue como la mística de toda la, y la filosofía de todas las sesiones, entonces se las quiero compartir a ustedes para que igual estemos en el mismo canal, yo sé que ustedes que están aquí hoy lo tienen bien claro y tienen bien puesta la camiseta para que así sea, entonces vamos a avanzar un poquito en lo que compartirles que fue lo que estuvimos trabajando durante las sesiones presenciales en las seis, en las seis sedes donde estamos ahorita atendiendo a los directores, directoras, supervisores, ATPs. La primera parte pues fueron, bueno, fueron tres talleres donde se hicieron primero la síntesis de la unidad uno, la síntesis de la unidad dos y la síntesis de la unidad tres. Ahí ustedes conocieron los materiales porque se los compartimos para que igual ustedes se los pudieran compartir ahí a sus participantes y la idea es que ellos tuvieran como una guía más central, más directa sobre qué materiales tendrían que leer y qué necesitaban para poder realizar cada una de las actividades. Estoy viendo por ahí que el chat se está activando, igual si me permiten lo voy a abrir. Ah, perfecto, ya están compartiendo por el chat los materiales, gracias, gracias Alice. Ahí ahorita si quieren pueden descargarlos para que los vayan viendo. Y bueno, y la parte final, y durante cada taller también, durante el tiempo que se destinó a cada taller, trabajamos localmente con los avances que tenían de los portafolios de evidencias y de esa manera fue un trabajo entre pares primero y luego para cada una de las unidades una autoevaluación para ver qué tanto llevaban del portafolio. Aquí, pues las incidencias que les puedo compartir es que muchas de las sedes, pues, teníamos mucha disparidad, mejor dicho, entre las sedes. Habían grupos de maestras y maestros que ya llevaban un avance o que iban al día y otro grupo que definitivamente, pues, como sabemos, presentaban, pues, rezago en la entrega de sus actividades. Entonces, para que en cada una de estas sesiones, pues, nos fuimos acoplando al grupo y a ver las necesidades. Porque, bueno, había lugares en donde para realizar la síntesis de la unidad 3 y la revisión entre pares, pues, definitivamente no, pues, no había material para que pudieran trabajar porque, pues, no tenían todavía elaborada la unidad 3, pues, la gran mayoría. Entonces, ahí, pues, los asesoramos, revisamos las plantillas para ir guiándolos o asesorándolos o dándoles más elementos para que pudieran ya ellos y ellas realizar sus actividades. Es particularmente de la unidad 3. Y la conformación, al final, vimos lo que es la conformación final del portafolio donde se vieron paso a paso cuáles son los lineamientos de la unidad de, perdón, de la Universidad de Cambridge. También armamos o elaboramos ahí localmente la portada que, aunque parezca, o sea, parece algo tan sencillo, pero, bueno, ustedes ya lo saben, ¿no?, porque lo hemos vivido. No es tan sencillo. O sea, inclusive, este, estando ahí con ellos paso a paso, como que hasta nosotros como equipo, a veces, este, oye, no, es que solo deja escribir en mayúsculas, este, ¿es válido o no? No, pues, pues sí, porque así viene el formato. Entonces, sí es válido que venga el nombre con pura mayúscula, ¿no? Y preguntas, este, como, oigan, es que, ¿se puede escribir, se puede agregar acentos a los títulos, a los nombres de los archivos? Este, y pues les voy a ser sincera, y se los quiero compartir porque después va a haber algún tipo de, como de reacción por parte de algunos, de que me dijeron, es que a mí en la sesión presencial me dijeron que sí se aceptaban acentos. Bueno, no, o sea, en los archivos no pueden, no pueden llevar acentos los nombres. ¿Por qué? Por dos cosas, porque cuando, a veces, cuando se suben a la plataforma o, bueno, aunque no se suban, marca error el archivo si lleva acentos. Y también porque es uno de los lineamientos de la Universidad de Cambridge es que todos sean nombrados de acuerdo a lo que ellos nos indican y que, pues, sea, pues, que sean con el alfabeto inglés. Y ese no lleva acentos. Entonces, este, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces, como les digo, parece una cuestión tan sencilla que uno puede pensar, ay, no, que, o sea, eso es obvio. Pero no, o sea, no queremos como que obviar nada. Y les comparto que eso salió mucho en las sesiones, ¿no? Y luego, por ejemplo, oye, es que yo me llamo María Eugenia Meneses. Y en todos mis productos yo puse Eugenia Meneses. ¿Qué debo de hacer? Bueno, ahí es, ¿sabes qué? Lo que necesitamos renombrar porque de acuerdo a los lineamientos de la Universidad de Cambridge tiene que ir el primer nombre y el primer apellido en el nombre del archivo. Y, pues, si eres María Eugenia Menéndez, pues, debe ir el 4196, guión bajo, como se llame la evidencia, o eso lo vamos a ver en una parte de esta sesión. Pero les quiero comentar lo de los nombres porque fue una incidencia que salió permanentemente. Entonces, debe ser María Menéndez. Y, bueno, tenemos los casos más drásticos. Las personas que se llaman Ma, porque así les pusieron, Ma Eugenia. En su acta de nacimiento está como Ma Eugenia. Entonces, su primer nombre es Ma, y cuando es, o hay otros nombres que son Ma, les pusieron Ma punto, Ma punto Eugenia. Entonces, ahí va a ir el Ma y el apellido. No va a llevar punto porque no podemos utilizar más que el guión bajo que nos permite la Universidad de Cambridge en el nombre del archivo. Entonces, por eso, pues, les quería compartir eso para que se vaya estandarizando todo este proceso. Abrí ahorita tantito el chat, si me permiten, voy a revisar. O también, si gustan, podemos abrir el micrófono, Gaby. Si quieren, o sea, podemos abrir el micrófono y que se vuelva un diálogo. Dice Gaby Flores, que me encantaría escucharte, Gaby. A ver, abre tu micro. Yo te lo abro. ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Listo, ya está. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Sí, muy bien. Justo estoy en el chat con el grupo y me está preguntando una participante que dejó el cargo de directora hace una, pues, yo supongo que al principio del ciclo escolar y que te había preguntado que si podía terminar y que le dijiste que sí, pero que no se podía certificar por Cambridge. Entonces, y pues yo la he estado motivando para que la certificación y demás. Le dije, no, pues, permítame preguntar. Ahorita estoy en una reunión virtual con ella y quise aprovechar. Claro. Entonces, ella tiene, este, digo, ya hizo su entrevista al colega experimentado o no sé en qué etapa va. Todo hizo, ya nomás le faltan las últimas actividades. Ah, ok. No, perfecto, no, pues, adelante, por favor. Necesitamos, necesitamos que termine con mucho gusto que le aceptamos. Sí, pues, si ya realizó las actividades, pues, adelante. Ah, perfecto. Ahorita le comento justo. Gracias. Bueno, muy bien. Por ahí, ay, creo que María Eugenia Tellez tiene dificultades para acceder, para escuchar. Este, por favor, Alice, ¿le puedes comentar a María Eugenia que para que tenga el audio la sugerencia es que salga de la sesión, que vuelva a acceder y que siga los pasos que le, que le, que le, que la misma aplicación le va indicando, ¿no? A la hora, a la hora que entras, ves que te dice, te quieres conectar con tal audio y que ella seleccione audio por internet. Si eres tan amable, ¿no? Si eres tan amable, Alice, de comentar. Sí, yo le comento, Karen. Pati, ¿la supervisora sí se puede certificar? Por supuesto que sí. Sí, todas, todas y todos los que están ahorita participando en el, en el diplomado, o sea, que estén inscritos. Todos y todas se pueden certificar. De hecho, nuestra meta es que se certifiquen todos. Bueno, este, creo que ya vi todas las, las preguntas del chat. Igual, si quieren, o sea, las pueden hacer de viva voz. Yo encantada de escucharlas y escucharlos. Bien, luego, también durante la, durante la sesión presencial 3, vimos lo que es, lo que es la evaluación, digo, sí, lo que es, los resultados de aprendizaje para que de acuerdo a la evaluación de la Universidad de Cambridge, un portafolio pueda resultar sobresaliente. Ustedes, como saben, son cuatro, son cuatro grandes, este, conceptos o temas o alcances que debe de tener el, el diplomado y debe de tener el portafolio de evidencias que evidencie que el líder en formación o el candidato a obtener la certificación comprenda el liderazgo educativo, que demuestre una comprensión bien enfocada de conceptos y principios relevantes con evidencias de un análisis de fortalezas y debilidades, que aplique los conceptos y los principios relevantes a su propia práctica con evidencia de evaluación crítica y limitaciones. Eso hemos sido también muy reiterativos en la sesión presencial de que los portafolios no tienen que, o sea, o el, o esta parte de la reflexión y del análisis también tiene que ser crítico, porque muchas veces la mayoría de los portafolios que llegan a la Universidad de Cambridge no hacen críticas acerca de los casos, por ejemplo, que se presentan. Dan por un hecho de que, de que eso que está ahí, eso está perfecto y todo debe funcionar así y no. O sea, es muy válido, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Esto está muy bien, así se aplica en ese país y así lo aplican en ese contexto, pero en el contexto en el que yo me encuentro definitivamente no, no se, no se aplica por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, es muy importante que eso se vea reflejado en el portafolio de evidencias. Luego también es desarrollar el pensamiento y práctica en el liderazgo educativo, que den una evidencia práctica efectiva con una comprensión bien enfocada de las teorías y principios relevantes que vieron durante toda la, durante el módulo 1 y 2, y también que sea aplicada a la propia práctica. Esta evidencia de evaluación reflexiva de la propia práctica e identificación de aprendizajes de la experiencia. O sea, eso también es súper importante que se vea reflejado ahí, cómo hacen el contraste entre las teorías que se presentan, las teorías de liderazgo, la reflexión acerca de su propia práctica, de tal manera que ahí les ayude a identificar los aprendizajes de lo que también necesitan todavía desarrollar. Luego también hay, debe evidenciar el análisis y la discusión, que analiza preguntas y aspectos que surgen del estudio, investigación, discusión y experiencia de una manera bien enfocada. Apoyada por ejemplos relevantes y útiles obtenidos de una evidencia válida y fiable. Evidencia de una gama de fuentes de información para informar el análisis y discusión y que el trabajo esté bien estructurado. Aquí pues ya sabemos que obviamente tenemos que utilizar los estudios que están dentro del diplomado. De hecho, esa es una de las sugerencias que más reiterativamente les hicimos, porque muchas veces buscan traer bibliografía fuera del dilet. Y eso yo creo que está muy bien. Eso nos parece excelente. El único tema es que por el tema del tiempo, pues si ya están ahí varios de los casos más relevantes y sobre todo que para este dilet se hizo una adecuación y se hizo un rediseño para que fuera enfocado 100% para preescolar. Entonces, pues qué mejor que utilicen la bibliografía que ya tenemos en el diplomado y que a través de ella se fomente este análisis y esta discusión. Y luego finalmente que el portafolio, perdón, hablando de la comunicación y la presentación, pues que presente ideas, argumentos e información de manera bien estructurada y consistente. Como nos dice Luzma Moreno, que nos ha compartido aquí, pues esta parte que es muy importante al principio de la retroalimentación. Permítanme, voy a cerrar un micrófono que está por ahí abierto. Permítanme. Ah, ya. Pues sí, o sea, que las ideas, bueno, o sea, las ideas básicas, o sea, lo básico debe de llevar un sujeto, verbo y predicado, ¿no? Porque luego empiezan, a veces la redacción es muy compleja, la sintaxis no se entiende, demás. Entonces, obviamente también el tema de la redacción y de la ortografía y que, bueno, esté también, que estén utilizando las convenciones académicas. Aquí les comparto, aquí la convención que estamos usando es citar con APA. Surgió mucho también esa duda en todas las sedes de que cuál debe de ser el tipo de letra, el tamaño, el interlineado, la justificación y demás de los formatos. Y aquí el acuerdo que tuvimos con todos es que íbamos a utilizar Arial o Times, no, New, ¿cómo se llama la otra? Perdón, este Lore o Alice, las dos fuentes que vamos a utilizar, o algún tutor que me ayude. Times New Roman. Ok, esa, este, tamaño 12 y Arial también 12. Y que el interlineado no iba a ser como, o sea, no había una, un requerimiento específico de la Universidad de Cambridge, el interlineado lo podían hacer como, como fuera, o sea, como está en los formatos. Porque igual si se hacía de otra manera, reiteradamente también nos dijeron de que si le cambiaban el interlineado se movían los formatos y ya desaparecía el texto y bueno, eso les genera mucha, mucha inquietud, mucha incertidumbre. Entonces ya les dijimos que el interlineado no es un requerimiento específicamente que nos solicite Cambridge. Y también este, y el tipo de letra. Entonces el tipo de letra pueden ser esos dos con ese tamaño. Y lo que sí es súper importante, y eso sí, no podemos hacer concesiones, es para citar, o sea, las referencias tienen que ser con tipo APA. Entonces, para que todos estemos en el mismo canal y que no haya, este, pues, por ahí inquietudes, ¿no? De que es que a mí me dijo mi tutor que esto se iba a hacer con este tipo de letra y, y ahora me están diciendo que esta otra. Y bueno, o sea, yo las, yo los entiendo. O sea, sí, sí sienten mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, para que todos estemos en el mismo canal, así quedamos. O sea, puede ser cualquiera, cualquiera de esos dos tipos y con letra tamaño 12. Bueno, esto es, pues, un resumen muy general de lo que, de lo que compartimos y de lo que vivimos ahí en las sesiones presenciales. Pues, como ustedes vieron, ahí les estuvimos compartiendo por medio del chat, cómo se fueron dando. Yo sentí que, y no solo lo sentí, porque lo vimos con los números, los grupos estaban muy nutridos, realmente como que se reforzó como la motivación y también entendemos las cargas de trabajo del inicio del ciclo escolar, porque la segunda sesión, o sea, la sesión presencial número dos, este, tuvimos menos participación que esta tercera sesión. Entonces, aquí, pues, queremos que, que este, igual, toda esa motivación, esa, esos incentivos que les dimos durante las sesiones, pues, que sigan transmitiendo, transmitiéndose a través de ustedes en sus grupos, para que, pues, concluyamos esto con mucho, con mucho éxito. También, bueno, comentarles que en todas las sesiones que tuvimos, ahí sí, en todas, invariablemente, se acercaron conmigo varios, este, participantes para decirme que tenían actividades evaluadas, sí, actividades enviadas que todavía no habían sido evaluadas. Entonces, bueno, todos los casos que me llegaron en todas las sedes, pues, de inmediato, con, 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 con Alicia, este, pues, los atendimos puntualmente, ¿no?, para que se sintieran atendidos y demás, pero se los comento para, igual, o sea, no es una llamada de atención ni nada por el estilo, es una petición para que, en la medida de lo posible, estemos evaluando, este, pues, lo más oportunamente posible que se pueda. Porque me decían, es que yo no puedo seguir avanzando si yo no tengo la retroalimentación. Entonces, sí, o sea, efectivamente, este, si no hay la retroalimentación, este, pues, no podemos, no pueden seguir avanzando para las, las actividades que están ligadas, que son todas, ¿verdad? Entonces, sí, pedirles, por favor, su, su valioso apoyo para que lo más oportunamente que podamos estar evaluando en esta fase final, sé también, bueno, me comparten y que, 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 pues, están recibiendo 18, 19, 20 actividades en un día. Ahí, bueno, es comprensible que, pues, definitivamente no pueden evaluar todas esas en, en, en un día, ¿no? Entonces, ahí nada más, este, pues, sí, en el acuse, recibo de la, de la, de la actividad, en el mensaje, este, explicarles, ¿verdad? Gracias, estoy recibiendo tu actividad, la tengo que evaluar, da mi oportunidad. Pero sí que se sienta ahí como que la calidez de que se está atendiendo y de que, este, estamos trabajando para que poder retroalimentar. Otra, otra, otra de las, otra de las, este, incidencias que tuvimos es que me pasó, por ejemplo, en Guadalajara, dos o tres maestras o cuatro maestras que se acercaron y es que, ¿sabe qué? Mira, yo llevo puro 10 y yo, pues, felicidades, ¿no? Sí, pero yo siento que no tengo la suficiente retroalimentación y que, y que como que me siento insegura, así me decía, es que no estoy segura si realmente todo esté tan realizado o que, o que esté cumpliendo al 100%, porque sabemos, y es, o sea, les estoy compartiendo literalmente lo que me decía la maestra, sabemos que la calificación del diplomado no nos asegura la certificación de la Universidad de Cambridge, porque eso sí hemos sido súper enfáticos en, en clarificarlo, ¿verdad? Por experiencias de todas las generaciones anteriores. Siempre sucede que cuando vienen los resultados no aprobados, pues, muchas veces saltan, ¿no? De que, oiga, pero ¿por qué? Si yo llevaba puro 100 y, y este, no, no, no me acuerdo del puro 100, pero sí, este, es que yo iba muy bien y todas mis actividades estaban bien evaluadas y, y finalmente, pues, no me certifiqué y ¿por qué? Y bueno, entonces, este, sí, este, pues, se los comparto para que ustedes también sepan que hay esa inquietud, que quieren retroalimentación, este, más profunda quizá, o, 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 que califiquemos con, de acuerdo a los criterios de evaluación para que sí nos aseguremos que efectivamente el trabajo que estén desarrollando esté evidenciando efectivamente el conocimiento que están adquiriendo y que se vaya, pues, en los formatos que nos pide la Universidad de Cambridge. Realmente, el objetivo del diplomado, pues, obviamente no es construir un portafolio ni, ni, ni hacer unos documentos muy bonitos, o sea, el, el objetivo, el fin último del diplomado, como sabemos, pues, es que aprendan, ¿no? Que, que realmente, este, desarrollen su liderazgo, ese es el, ese es el objetivo y ya el portafolio de evidencias viene siendo como, pues, sí, un, una evidencia de que efectivamente los contenidos, la interacción, el trabajo, las sesiones presenciales, las sesiones virtuales, el, 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 el colega experimentado, o sea, todos esos elementos que conforman el, el, el diplomado, pues, realmente les hayan ayudado a, a, a su transformación, este, como líderes educativos. Entonces, sí, les comparto porque hay, hubo también esa, esa inquietud, este, afortunadamente no, la verdad, no, no, no encontramos ninguna incidencia de que es que mi tutor no me ha contestado, no me ha llamado, no me ha buscado, en ese sentido nada, o sea, este, lo cual, pues, a mí me, me tranquiliza mucho, me, me llena también de, de orgullo, por, porque sé que ustedes están ahí apoyándoles, llamándoles, mandándoles mensajes, este, motivándolos, porque nuestro, pues, ahora sí que el compromiso que nosotros tenemos es la calidad, que efectivamente no, no tengo duda que la tenemos, y la calidez para, para darles ese, ese medio de, a través de la plataforma o a través de, de todos los medios por los cuales nos comunicamos para que sientan un, un ambiente propicio para poder, este, pues, llevar al diplomado de una manera muy agradable, que no les represente como, como una, este, pues, ahora sí como una, un, un peso más a todos los que ya seguramente tienen, ¿no? Entonces, pues, eso es un poquito de la, de lo que, de lo que vivimos, quizás, este, pues, se los estoy contando así muy casuísticamente, pero sí para que todos conozcamos, este, pues, el, el sentir. Ya al final de las sesiones presenciales, este, hubo muchos, muchos agradecimientos, este, de todas las sedes realmente, este, agradecidas por, por estar, por las sesiones, por la asesoría de los tutores, este, hay algunas, algunas tutoras y tutores maravillosos que están dejando una huella imborrable en, en, en sus, en sus tutorados, porque ellos mismos mencionan sus, sus nombres y, y sus agradecimientos y, y siempre me piden, oye, es que quiero verlo, ¿cuándo, cuándo va a venir mi tutor? O sea, este, pero bueno, o sea, los de Campeche están, les digo, es que su tutor está en Estado de México, que, este, que más quisiera traerlos, pero, este, quiero que sepan eso, o sea, que también se sienten muy agradecidos por el trabajo que ustedes hacen y, este, y realmente yo estoy convencida que el éxito de un programa, este, de Educación a Distancia, con, con un programa donde, donde vamos a diferentes contextos en todo el país, donde tenemos a un Nuevo León y a un Campeche, a un Yucatán y a un Estado de México, este, a un Jalisco, un Aguascalientes, bueno, ahí están más o menos parecidones, este, sí es un gran reto y, y que solo lo hemos podido lograr a través del trabajo tan comprometido de, de los tutores y de las coordinadoras de tutores. Y, bueno, la parte académica y demás que hemos cuidado mucho y, bueno, creo que hemos hecho un gran equipo, se evidenció en las sesiones presenciales y, pues, los exhorto a que sigamos igual con ese entusiasmo y ese compromiso y, ahora sí, vamos a ir ya a una, a una parte un poquito más técnica, este, para, para que platiquemos acerca de cómo deben, cómo deben estructurarse, cómo deben darse, este, cómo deben, cómo deben construir los participantes, los portafolios ya, tanto para la actividad 16 como para la actividad 17. A ver, voy a abrir tantito el chat, este, antes de, antes de continuar, bueno, Eduardo dice, es correcto, la calificación de 100 no garantiza la certificación de la Universidad de Cambridge y puede llegar también un portafolio destacado, aun cuando la calificación del diplomado no lleve puros 100. Es correcto, es correcto. Me preguntaban ahorita, oigan, ¿alguien se puede, un supervisor se puede certificar? Claro que se puede certificar. Y me preguntaban también, no ahorita, me preguntaban, oigan, ¿alguien que tuvo mucho rezago durante el periodo del diplomado y al final concluye su portafolio, ¿se puede certificar? Sí, sí, sí se puede certificar y se han certificado. O sea, yo he visto milagros. No sé, de verdad, he visto cómo se hace esa magia que cuando una persona decide, decide hacerlo, lo logra. Lo he visto en comunidades muy marginadas, por ejemplo, del estado de Hidalgo, de educación indígena. Lo hicieron en Hidalgo, lo vi también en Campeche en el periodo pasado. Así es que nadie está descartado de momento. O sea, mientras haya vida, hay esperanza y mientras estén inscritos en la plataforma, se pueden certificar. Así es que, por eso... Ah, mira, nos comparte Ana, nuestra tutora, que ella se rezagó mucho y se certificó. Y mira, y ahorita está siendo tutora de otros compañeros. Pues felicidades, Ana. Y es un ejemplo a seguir y se los comparto para que no descartemos a nadie por muy... Pues ahora sí que por muy difícil que la veamos. O sea, hasta el último momento vamos a luchar para que concluyan satisfactoriamente el diplomado. Me pregunta Elvia, de Aguascalientes, que hay una participante que no puede ingresar a la plataforma. No hay ningún problema. Ayer o antier, no me acuerdo cuándo fue... Antier, perdón, hubo una pequeña ventana, una caída como de 20 o 30 minutos como a las 7, 8 de la noche, pero se arregló de inmediato. O sea, no me ha llegado mayores incidencias. Ah, mira lo que nos dice Ana, que Agustín, su tutor, le llamaba en la madrugada. Que gracias a eso se certificó. No, Ana, también tú, tú contribuiste. Bueno, bien, entonces, si les parece, igual está abierto el micro y aquí sigo, aquí seguimos para poder seguir dialogando. Y vamos ahora con Alicia Flores, que ahora va a ser parte del equipo docente de esta sesión para compartirnos el siguiente tema. Entonces, adelante, por favor, Alice. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Oye, ¿quieres compartir tú la presentación? O aquí yo te voy siguiendo. Si quieres tú, Cari, por favor. Sí, claro, con gusto. Bueno, les quiero compartir que efectivamente los alumnos estaban bastante emocionados porque en la sesión 3 se fueron con una idea bastante clara porque realmente, como ustedes si navegaron la presentación, realmente fueron, decía la maestra, es que este es oro molido. Y le digo, sí, decía a los participantes. Se hizo una supersíntesis y ellos se fueron muy contentos. Entonces, creo que sí es importante y yo siempre, disculpen a lo mejor la constante insistencia en que los motiven, en que así como el caso ahorita de Ana y su tutor Agustín, pues ahí estemos los tutores haciendo presencia porque de que traían ganas, de hecho, Cari no me dejará mentir, ya dijeron que ahí se iban a, les preguntaron que de certificarse por Cambridge ¿cuándo recibiría su información de acreditados o no acreditados? Y pues Cari les comentó que después de que se cierre el diplomado, te tarda alrededor de tres meses Cambridge en hacer la evaluación porque pues contrata tutores externos, recibe los portafolios, los saluda y luego hace la emisión del resultado, ¿no? Y las maestras dijeron, no, pues entonces, claro que tenemos tiempo de mandarnos a hacer el vestido de grabación. Entonces, por favor, no quitemos el dedo del renglón. Sé que, pues, muchas me dicen, es que yo ya escribí, llamé, y no, pero en mi caso, yo estoy tutorialando, y hubo dos personas que están como Ana, resurgiendo, y lo interesante que yo veo es que a veces esas personas tienen muchísimo más facilidad de redacción que otras que han estado en el dileta avanzando poco a poco. Entonces, eso ya es mucha ganancia para uno como doctor porque no me dejarán mentir que en lo que batallamos un poquito es en la claridad de las ideas de su, que reflejen realmente esa reflexión práctica y teórica. Entonces, digo, a veces damos por perdidas a algunos participantes, pero créanme que no, que ahí están y pueden, pueden terminar todavía exitosamente. Bueno, y me gustaría entonces entrar en las indicaciones que ustedes deben dar al participante para concluir los portafolios. Estas mismas datos se les dieron a los participantes en la sesión. Creo que también por ese lado fue muy útil porque ellos se fueron, la mayoría o al menos los que asistieron, se fueron muy, también con una idea muy clara de qué es lo que tenían que hacer. Espero que no nos digan cómo han lo que tienen otros datos, pero bueno, para eso estamos aquí compartiendo la información y lo que tienen que hacer ustedes, indicarle a los alumnos es que su actividad 16. No sé si recuerden que anteriormente en la actividad 5 entregaron los avances de la unidad 1 que fue tu contexto, descripción de trabajo y las evidencias de aprendizaje y reflexión. Luego, en la actividad 11 se les pidió que entregaran los avances, o sea, versiones finales de la unidad 1 y 2 y en la actividad 16 se titula entregar unidad 3, pero realmente aquí vamos a ver que como yo les dije en el mensaje semanal y también Lore se los compartió, hay que pedirles la última versión de los 11 archivos que integran el portafolio en esta actividad 16. ¿Por qué? Porque ahí no me dejarán mentir que también uno como tutor abre los archivos y se da cuenta realmente si son las últimas versiones. Ustedes como tutores tienen por ahí una carpeta donde van poniendo los archivos versión 1, 2, 3, final. Entonces, comparar si realmente la versión que les están mandando en la actividad 16 es la versión final de ese producto. ¿Verdad? Entonces, aquí en pantalla tenemos los 11 archivos que integran la actividad 16. Tenemos la actividad 2 de tu contexto, la actividad 3 de descripción del trabajo, la actividad 4, evidencia de aprendizaje y reflexión de la unidad 1, actividad 7, que es la entrevista, la parte 2, la actividad 8, que son las especificaciones, la actividad 9, que es el plan de desarrollo de habilidades, la actividad 10, que es la evidencia de aprendizaje y reflexión de la unidad 2, la actividad 12, que es la presentación, la actividad 13, que son las notas, la actividad 14, que es el plan de acción, y la actividad 15, que es la última evidencia de aprendizaje y reflexión de la unidad 3. Son 11 archivos y por ahí alguien hace rato preguntaba qué pasaba con la actividad 6. No, la actividad 6 es la de la entrevista, esa, si no me dejan mentir, en la actividad 7 se les pide que pongan lo más relevante de la entrevista y abajo que peguen las preguntas. Entonces, la actividad 7 viene supliendo la actividad 6. Se dividió en dos partes, porque primero revisamos las preguntas y luego ya ellos la hacen al colega y luego ya contestan este último formato de actividad 7. Entonces, esas son las 11 archivos que integran el portafolio y que hay que solicitarles en la actividad 16. Es bien importante aquí revisar que no tengan sus comentarios, que no tengan la rúbrica, que no tengan, de hecho hay una parte que dice de la firma, de que yo, y ponen el nombre, soy el autor de este documento. Eso también hay que quitarlo, porque si ya le dieron una revisión a la portada, en la portada también viene una parte en donde ellos dan como propia la autoridad de los documentos. Entonces hay que omitirla en los documentos, en cada uno de los documentos. Me decían, maestro, hay que quitarle, debe ser una duda, hay que quitarle los títulos de las actividades, hay que quitarle el encabezado, hay que repaginar, ahí no. Tal como están los documentos, así nada más limpios, se entregan al tutor los 11 documentos. Eso en la actividad 16. Después, posteriormente, la diapositiva nos pone aquí que al final van a entregarles a ustedes solamente nueve documentos nombrados correctamente. Esto también se les compartió a los participantes en la sesión presencial, la tercera sesión presencial. se les compartió también la siguiente diapositiva, en donde era una muestra de cómo ellos tienen que realizar la portada. Esta se les compartió a ustedes cuando les distribuimos la clave CIE. ¿Por qué? Porque en fechas, todos los, las portadas de todos los alumnos tienen que tener la misma fecha, que es el 21 de octubre del 19. En la parte de clave CIE, pues ahí ponen su propia clave. Y el nombre del candidato, pues son cada uno de los participantes. Aquí es donde surgió, fíjense, la, el cuestionamiento que decía Cari, de si pueden poner mayúsculas o minúsculas o puras mayúsculas. En el formato, viene la opción de poner puras mayúsculas. Está bien puras mayúsculas. De hecho, no hay que modificar el formato. Entonces, se ponen mayúsculas. En la siguiente apartado, en donde dice declaración del candidato, también es el nombre del participante. Y vuelven a pedir una fecha. Esa fecha, en todos los apartados que pidan fechas, 21 de octubre del 2019. Y al final, se pone la declaración del líder del programa, que en este caso, va a ser nuestra coordinadora académica, Luz María Estela Moreno Medrano. Y la otra parte que llenan los participantes, es la tercera hoja. Esa viene una como checklist, para que ellos pongan, el nombre final de cada uno de los archivos, de los nueve archivos, que integran su portafolio. Y van a poner también el puntito en la columna, como checando que cada uno de esos esté correcto. ¿Cuáles son los nueve archivos a los que nos referimos? Estos nueve archivos, están en la siguiente diapositiva, y son los que entregan en la actividad 17. Aquí vemos, estas mismas imágenes, están disponibles dentro de la plataforma, dentro de la plataforma en la actividad 17. Vemos cómo esos 11 archivos, que originalmente se pedían en la actividad 16, se van a reintegrar cuatro de ellos en uno solo. Y entonces, la actividad 2 de tu contexto, y las tres evidencias de aprendizaje y reflexión, se integran en un archivo, y ese vamos a nombrarlo, como viene ahí el punto 3 del lado derecho. 4196, guión bajo evidencia, aprendizaje y reflexión, guión bajo nombre y apellido. Entonces vamos a tener ya finalmente los nueve archivos. Entonces realmente ya no se modifica nada, más que se reintegra, y entonces ya tienen los alumnos los nueve archivos. En eso consiste únicamente la actividad 17. ¿Y cómo vamos a ver ya finalmente, o cómo va a ver el participante finalmente estos archivos en su carpeta? En la siguiente diapositiva ya tenemos el ejemplo con el nombre de una participante. En esta diapositiva siguiente, ya tenemos, por ejemplo, que la alumna se llamaba Jenny. Así tal cual Jenny, así se pone. Como dice Kari, surgió la duda, oiga, es que yo me llamo MA, punto, refugio, y se pone MA. Si tu primer nombre es MA, es MA, y tu primer apellido, sin acento. Entonces así es como queda la vista de tus nueve archivos, ocho en Word y uno en PowerPoint. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Esto viene siendo las indicaciones para los participantes? Yo sí. Sandra, hola, Alice. ¿Cómo estás Sandra? Bien, gracias. Oye, yo tengo duda, o sea, yo lo que he hecho es, la unidad uno, ellas me han mandado, pero ya la versión final, ya súper revisada y todo, ¿no? Después unidad dos, hacen lo mismo, y en esta unidad tres, ya hubo quien me la mandó así, ¿no? Nada más los archivos de la unidad tres. Sí se las puedo volver a pedir, en este caso, las once actividades, porque solo son tres personas las que han llegado a eso. Mi pregunta es, y no las voy a confundir más, porque me ha pasado, ¿no? Que hay participantes que dicen, es que ya no sé dónde está, no sé qué, pero tú la tienes, ¿no? Así como, entonces no sé si vaya a causar como un poquito más de confusión, de estrés, que me tengan que mandar otra vez todas, pero, o sea, no sé qué estrategia se podría usar para, o yo tendría que mandárselas a ellas para que hagan esta última parte, o cómo podría funcionar, o sí pedírselas así tal cual, y nada más apoyar a las que tengan esa dificultad. Sí, Sandra, yo recomiendo, que se pidan los once archivos, porque así tú los sabes, y realmente sabes, si lo que van a integrar, y lo que te van a enviar al final, es lo correcto. A mí me ha pasado que, en los renombres, porque tú les mandas la versión final, y yo como tutora les digo, esta es la versión final, por favor guárdala, y la vas a, yo les pedí, ¿verdad? Y es sugerencia, que hagan una nueva carpeta, completamente nueva, y que pongan portafolio delete. Entonces, los archivos once, que ellos te manden, y tú les des el visto bueno, los van a guardar ahí. Ok. ¿Por qué pedimos esto? Ahorita vamos a ver más adelante, que, a veces, nos mandan a nosotros los archivos, ya cerramos el delete, nos mandan los archivos, y nos damos cuenta, que no era la versión final, de algún archivo, porque no venía, la bibliografía, por ejemplo. Entonces, tenemos que volver a tocar base, con el tutor, y de aquí a que volvemos a mandar, a Cambridge, entonces se hace un mayor descontrol. La idea es, que ahorita vamos a ver, que estos, once archivos, también estén depositados, en el Dropbox, para nosotros de ahí, sacarlos. Ok. Entonces, sí es bien importante, este paso, de que nos aseguremos, que los alumnos, tienen, verdaderamente identificados, estos once archivos, con la versión final. Es como una última revisión, de tu parte, porque, si se atoran después, con integrar los archivos, pues tú ya tienes, la versión final. Entonces, ya les puedes ayudar, mira, nada más se trata, de abrir contexto, y pegar. Oye, es que de plano, no batalla la maestra, porque me está haciendo algo que, ya tú puedes reintegrar ese archivo, y mandárselo, mira, este es, ¿verdad? Pero sí es importante tener, esos once archivos, limpios, versión final, puliditos. Ok, gracias, Alice. Sí, Sandra. Sí, está muy bien. A ver, por aquí están llegando, algunas preguntas, y aclaraciones, en el chat. Entonces, este, a ver, vamos a, vamos a regresar un poquito, si me permiten, a esta, a esta, a esta filmina. Mire, Gaby, y Jorge Luis, y quién más me preguntó, y, ah, bueno, Jonathan. En la parte izquierda, ustedes tienen, las actividades, las once actividades, que se trabajaron, en el diplomado, y que forman parte, del portafolio de evidencias. De estas once actividades, que se trabajaron, vamos a juntar, cuatro de ellas, en un solo documento, que eso es muy importante, que, que lo hagan, y que lo hagan correctamente, porque es una de las incidencias mayores, que ocurre, cuando se reciben los portafolios, en la Universidad de Cambridge, que faltan, por ejemplo, es que no trae la evidencia, de aprendizaje, y de reflexión, de la unidad dos, y casi, la mayoría de las veces, es porque no la pusieron, porque no copiaron, y no pegaron bien, en el archivo, que deben de crear, cada participante, esto no, este archivo, no lo debe de crear el tutor, o sea, esta unión, de estas cuatro actividades, que les voy a mencionar ahorita, es la actividad del contexto, la actividad de evidencia, aprendizaje y reflexión, de la unidad uno, la actividad de evidencia, de aprendizaje y reflexión, de la unidad dos, y la actividad de evidencia, aprendizaje y reflexión, de la unidad tres, estas cuatro, que les acabo de mencionar, se pegan, en un solo documento, de Word, y eso lo hace, cada participante, sí lo, sí lo tenemos súper claro, todos, porque es súper importante, esto, créanme, que se han dejado de certificar, porque no se hace bien, este paso, entonces queremos, como, eliminar, todo tipo de, este, que todo quede, súper claro, para que, no tengamos, esta dificultad, sí se, sí se clarificó, este, Gaby, Jonathan, y una de las, a ver, sí, sí, no, no, esa parte, yo sí la tengo muy clara, lo que, a mí me parece, un poquito complicado, es, si me muestras, la siguiente firmina, Kari, porfa, sí, ahí va, ahí va, es esa, si yo hago una carpeta, no se me van a ordenar, de esta manera, no, iría primero, la que dice evidencia, después portada, por el orden alfabético, es correcto, entonces, este, es válido aún así, porque a mí, una participante, me los envió, pero les agregó, un número, antes, el 1, 2, 3, hasta el 9, sí, no, está mal, le quitamos los números, sí, por favor, quitamos los números, aunque queden otro orden, no importa, pero que queden, esas actividades, perfecto, ya, gracias, de hecho, de hecho, vamos a, más, un poquito más adelante, vamos a ver ejemplos reales, ya de, de cómo se ven en el Dropbox, y efectivamente, el orden se cambia, porque así está, este, organizado por, por este, pues la misma aplicación, ¿verdad? Lo pone, como bien dices, Jonathan, en orden alfabético, entonces, por lo general, la evidencia de aprendizaje y reflexión, la pone antes de la portada, pero eso no importa, o sea, el orden no importa, como, como esté, pero lo que sí es muy importante, es que estén nombrados de esta manera, y que estén incluidos todos, y que, el, el, el documento, 4196, guión bajo, evidencia, A y R, guión bajo, nombre, y, primer nombre y primer apellido, que ese, esté, esté, bien, esté, conformado, de las cuatro actividades que ya, ya, les mencioné, que cómo lo van a copiar, les, les dimos ejemplos prácticos, ahí en el, en cada sesión, es agarrar el, el contexto, por, pegarlo en un archivo, y luego abres tu, tu evidencia de aprendizaje y reflexión, de la unidad 1, le, seleccionas todo, lo copias, y lo pones abajo de la del contexto, que, otra pregunta recurrente era, oye, pero las, las, este, las referencias, las tengo que poner hasta el último, último, no, déjalas ahí, déjalas donde están, que la portada, donde dice los aprendizajes esperados, y todo, eso se queda también, o sea, los encabezados se quedan, simplemente es una acción de copiar y pegar, para volver en un solo documento, estas cuatro actividades, eso sí, reiteramos, ya lo comentó Alice, tienen que quitar criterios de evaluación, tienen que quitar todos los comentarios, retroalimentaciones del tutor, los colorcitos, los subrayados, todo lo que se haya trabajado, que se haya trabajado, deben de quitarlo, y dejar un documento ya limpiecito, para que, que el inglés evaluador, que, que va a estar revisando ahí, este, el portafolio, pues, tenga una, tenga un documento, pues, limpio, que pueda, que pueda leer, y que pueda, este, evaluar, entonces, sí, es, este, pues, sí, muy importante, que, que todos, tengamos esta misma información, porque fue lo que se les compartió, a los participantes. Kari, yo tengo una, duda técnica, sí, este, hay, hay archivos, que luego, o sea, cuando a mí me tratan de mandar, así varios a la vez, no permite la plataforma, por, que sobrepasó el tamaño. Entonces, en este caso, lo pueden mandar en dos mensajes, se puede mandar carpeta comprimida, pero, ¿cómo se hace? Sí, muy buena pregunta, Sandy, fíjate que, este, la hicieron en la sesión, resulta que el portafolio de evidencias, en total, los nueve archivos, no debe de exceder de cinco megas, entonces, sí tenemos que cuidar mucho los pesos, porque, no sé si has identificado, ¿por qué pesan tanto esos archivos? Sí, es que, en, por ejemplo, en las presentaciones, ¿no? Las que meten como mucho color, o imágenes, es cuando pesa, y también en contexto, que lleva fotos, me pasó solo con una participante, que pesaba más su, su actividad. Bueno, en ese caso, sí, sí te pediría, que por favor, este, si le solicites, que, este, que, que haga, que, que, que baje la calidad de las fotos, o que ponga menos fotos, o que ponga menos, que, que no, porque no olvídate, todo el portafolio, los nueve archivos, o sea, los ocho de Word, y el de PowerPoint, en total, no deben de exceder de cinco megas, porque así como nosotros, bueno, como los participantes, suben su, su portafolio a nuestra plataforma, ya al final de todo este proceso, hagan cuenta que nosotros, subimos, toda la, subimos todo el portafolio de evidencias, todas las carpetitas, este, a la plataforma de Cambridge, y cada carpetita no debe de exceder, como les comento, de cinco megas. Ok, muchas gracias. Sí, con gusto. Bueno, ¿saben qué? Aquí, mientras, este, platicábamos, abrí un, un ejemplo, de, de lo que, cómo, cómo se ve, el archivo, el de, evidencias de aprendizaje y reflexión. Este es un archivo, del periodo pasado, aquí les voy a compartir, miren, se dejan los, se dejan los, este, los encabezados, y por ejemplo, ahí ya está, eh, su contexto, ¿no? En la actividad del contexto. Me van siguiendo, les, estoy avanzando el, el documento hacia abajo. Todo esto es su contexto. Su contexto. Su contexto. Es más, hasta una foto puso esta persona. Mira, puso fotos. Casi no me había tocado ver que pongan fotos. Bueno, hasta aquí termina, la, la actividad de su contexto. Y luego, sí, inmediatamente después, viene la evidencia de aprendizaje y reflexión de la unidad 1. Si pueden ver, ahí se quedó, se quedó el encabezado, se quedó, se quedaron los resultados de aprendizaje, todo lo que, todo lo que trae el formato, y viene abajo, toda la, ahora sí, el desarrollo de, de la, de la actividad. Miren. Vienen las referencias, y después, enseguida viene la unidad, la evidencia de aprendizaje y reflexión de la unidad 2. Igual, se dejan los encabezados y todo, se deja todo lo que, tal cual, nada más observen que ya no tiene ningún comentario del tutor, nada, o sea, está ya impecable el documento, limpiecito, para que pueda ser leído, este, pues así muy agradablemente, ¿no? Y, bien, se quedan las referencias ahí. Perdón, escuché por ahí. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos habla? Soy Jorge Luis Martínez. Hola, hola Jorge Luis. ¿Qué tal? Este, Cari, una pregunta, igual es una pregunta, este, ejemplo, pero, o base. Entonces, quedamos que son nueve archivos, que nosotros vamos a subir a Dropbox. Sí. Independientemente de que los compañeros hicieron once o quince, nosotros nada más vamos a presentar nueve para Cambridge. Así es. Porque en teoría, en teoría la calificación del TEC de Monterrey, ya está citada, porque se califica conforme el ejercicio. Así es. Aquí lo que estamos haciendo ya es la conformación del portafolio que se va a enviar a la Universidad de Cambridge. Ok. Y una pregunta, a lo mejor muy burda. No, bienvenidas todas. Nosotros queremos, bueno, me imagino que todos los tutores tratamos de evaluar lo más objetivo y mejor a los compañeros, con base a todas las retroalimentaciones que ustedes nos han dado. Pero llega a evaluarse por alguien inglés de Cambridge. Igual es una pregunta burda, me refiero a lo siguiente. Ellos evaluan las nueve ejercicios o evaluan un ejercicio de manera general o se evaluó una calificación general en base a los nueve. Yo por la cuestión de la incertidumbre que a veces existe de que otro compañero ajeno al país te va a evaluar. Y no sabemos cómo pueda él tener, que obviamente tiene que tener algunos elementos que nosotros tenemos, pero ya ves que a veces la evaluación puede ser hasta inclusive subjetiva. No, de ninguna manera, no. Subjetiva no creo. Ahorita te contesto. Sí, perdón, te interrumpí. Sí, yo en el sentido, en la cuestión de la incertidumbre de saber si se evalúa trabajo tras trabajo o si los nueve archivos se convierten en una sola evaluación. Sí, bueno, mira, sí evalúan los nueve archivos, por eso lo piden, por eso tiene esta estructura, el portafolio. O sea, ellos, obviamente, bueno, desde la portada, luego van a lo que, a revisar las evidencias de aprendizaje y reflexión. Entonces, sí evalúan los nueve archivos, de hecho, por eso, el periodo que ellos tienen para dar respuesta a la evaluación, son dos meses aproximadamente o tres meses para un grupo también tan masivo como el nuestro, pero sí, evalúan todos, todos los nueve portafolios. y ellos solo envían, envían, ahora sí que el veredicto, ¿no? Puede, el resultado puede ser sobresaliente, aprobado, o no aprobado. No, no, no es como la evaluación nuestra que nosotros les mandamos la rúbrica y que cumpliste cinco puntos en esto y 20 en esto y no. Ahí solo viene ese resultado. Pero sí, efectivamente, cuando llegan los portafolios, ellos tienen un proceso, pues, tienen un proceso de evaluación ya muy, este, sofisticado, porque, pues, son una, ellos son una, un centro de evaluación y certificación muy grande, trabajan con 62 países en el mundo. Y bueno, déjenme comentarles que México es así como el sui generis. ¿Por qué? Porque de ningún país le llega, le llega tal cantidad de portafolios. Ningún país también presenta la calidad de trabajos que nosotros y ningún país presenta, realiza la certificación en línea. O sea, México y los mexicanos, y la verdad que nos tenemos que sentir muy orgullosos, y eso también se los cuenta a todas las, en todas las sesiones presenciales para que sepan, que este, somos parte de un centro también muy reconocido en el mundo, porque la Universidad de Cambridge es la sexta universidad en el ranking mundial, en el, del mundo mundial. entonces el reconocimiento que tiene esa universidad es muy, muy grande. Y, y por ejemplo, les digo, qué enorme privilegio que, que tengan su matrícula de la Universidad de Cambridge, porque su clave, sí, es una clave que da la Universidad de Cambridge a sus estudiantes, a sus participantes. esto es una parte, no es, no es un programa formal, es un programa de certificación, pero que este, que es muy reconocido a nivel mundial, ¿no? Entonces, como ustedes han visto, los estándares son muy altos, este, nuestro diplomado es muy, muy exigente, porque buscamos eso, buscamos la excelencia, y buscamos que a través de este proceso se desarrolle realmente, se desarrollen esos líderes educativos que necesitamos en nuestras escuelas de todo el país. Entonces, este, sí, efectivamente la evaluación la hacen muy minuciosamente, y créeme Jorge Luis, que revisan todos los, todos los documentos. Ok. Porque la retroalimentación general que nos mandan, porque no nos mandan una particular, es por ejemplo esto que les digo, oigan, es que un porcentaje, y ahí nos ponen el porcentaje, no se certificó, porque les faltó, les faltó la evidencia, aprendizaje y reflexión de la unidad 2. Y, y realmente eso, eso, o sea, a mí me da, me genera mucho como impotencia de decir, si ya se trabajó, se retroalimentó, se, y por un descuido, un, un pequeño descuido de un copiar y pegar, o de pasar de un archivo a otro, que no se vaya ese elemento del portafolio, y que por eso no se certifique una persona, no. O sea, no nos podemos dar ese lujo. Entonces, sí, ustedes, por favor, es muy importante que cuide, que este documento que les estoy mostrando es clave, es clave para la certificación. Cuidemos que venga con esta estructura, aquí, por ejemplo, aquí concluye la, la evidencia de aprendizaje y reflexión de la unidad 2, vienen sus referencias, e inmediatamente después viene la evidencia de aprendizaje y reflexión de la unidad 3. Entonces, vienen pegados, o sea, si se dan cuenta, simplemente pegar los tres, las cuatro actividades de nuestro diplomado, en un solo documento, y nombrarlo, como ya lo estamos aquí, este, reiteradamente comentando, ¿no? 4196, guión bajo, evidencia de AIR, guión bajo, el nombre del participante, y su primer apellido. Y aquí también. Kari, perdón, esto se platicó en la sesión, en la sesión presencial con los compañeros, en la tercera. Sí. Te digo porque, este, bueno, a mí me ha tocado ya dos veces ser tutor, y por más que se les sabe, se envía, con todo respeto, se les envía imagen. No, yo lo sé. Este, como que hay un ahí, pues es que tanto trabajo que a veces tienen los directivos, o situaciones después, que lo pueden hacer mal, pero de igual forma se les clarificó en la sesión presencial. Sí, así es, se les clarificó, hicimos mucho énfasis, en ello, y este, y pues yo espero que sí, eso haya ayudado, y que también, ya con el apoyo de ustedes, también la actividad en la plataforma, ya se, se, se adecuó para que incluya esto que, esto que les estamos presentando aquí, y pues de esa manera, pues no haya, no, no tengamos ninguna dificultad para poder, pues ahora sí que conformar adecuadamente los portafolios. Ok. Bueno, paso rápidamente a ver algunas preguntas del chat. Una duda rapidísimo, Enrique Suárez de Yucatán. Hola, Kike, dime a tus órdenes. Sí, mencionamos en la reunión, y ahorita comentaste, que el tamaño total, o el peso total del archivo, del portafolio final de cada participante, tiene que tener un peso máximo de 5 megas, de los 9 archivos. Yo estoy validando, y las plantillas, que al final nosotros les mandamos, en los mensajes semanales, o que ellos pueden descargar, por el, en los encabezados, la pura plantilla pesa 1.1 mega, de cada uno de los archivos, cuando son plantillas. Entonces, por más que, puro texto, sigue pesando 1.1 mega. Yo tengo, ahora sí que, de los 9 archivos, de los que traen plantillas, son fácil 5 o 6, y ahí son casi ya 6.8 megas. Entonces, sin contar la presentación, que obviamente, puede tener 2 megas, 3 megas, ni el archivo de evidencias. Entonces, nos pasaríamos de manera natural. A ver, Kike, es 1.5 digamos. Ajá, cada archivo, de las plantillas, que nosotros les mandamos. ¿Y crees que pese mucho, lo demás? Lo que pasa que, yo ahorita hice el ejercicio, copié el texto, sin todo el encabezado, de Cambridge, con los formatos de Cambridge, o sea, el header y el footer, y ya, el puro texto pesa, pues, aproximadamente, 30 kilobytes. O sea, lo que pesa mucho, es el, el formato, que está en el encabezado, y en el pie de página, de las plantillas, que nos manda Cambridge. Ese nada más pesa, 1.1 mega, que son los que, les mandamos nosotros a ellos. Uy, pues, sí, es muy buen hallazgo, Kike. ¿Sabes por qué? Porque este, este ciclo, bueno, periódicamente se están actualizando, cada, pues, casi cada año, están actualizando, las plantillas Cambridge. Entonces, este, no vaya a ser, que en estas plantillas, que nos mandaron, pues, ellos mismos, hayan, pues, hayan cargado demasiado, con los, con los encabezados. Sí, Cari, pesan 1.1 mega. Entonces, ahí sí, yo ahorita lo que hice, dije, bueno, pues, copio y pego, y sí, bajo demasiado el peso, de 1.1 mega, a 30 kilobytes, en los formatos. Pero, obviamente, ya estaría eliminando, el header y el footer, los encabezados, de los formatos, de las plantillas de Cambridge, que forzosamente, tendrían que ir en esos archivos, donde no hay ninguna unión, para generar la evidencia. Ah, perdón. Yo, yo estoy revisando mis portafolios, los, los que ya tengo en proceso, y los archivos que tengo subidos a Dropbox, cada uno mide, uno, un kilobyte, nada más. Ok, ya de todos. O sea, cada uno. Un kilobyte. O sea que, o sea que, ¿cuánto sería? Ninguno, ningún archivo tiene un mega. Ajá, pero en total, este Angie, ¿cuánto te suma? A ver, déjame lo reviso. Quería ver, si me hacían la suma de la carpeta. Yo también, acá estoy en una carpeta, buscando esa información, pero no, no sé dónde, no sé dónde está propiedades, para ver cuánto pesa la carpeta completa. Bueno, pero sabes que, muy bueno. Perdón, perdón, si cada archivo pesa un megabyte, perdón. Así es, así es. Entonces, de entrada, ya no estamos, ya estamos incumpliendo, y si les decimos a los participantes que lo bajen, pues no lo van a poder bajar nunca. No, no, no. No, bueno, muy buen hallazgo. Yo me lo quedo de tarea, porque quizá eso fue lo que pasó. Las plantillas llegan directamente de Cambridge, se traducen al español, pero se dejan con el mismo formato que vienen de Cambridge. Entonces, me llevo de tarea eso. Ahorita no, por favor, no vayan a cambiar ninguna señal a la que ya tenemos. Sí, por ejemplo, el tema de que le bajen a las fotos y demás, para que no esté tan pesado, eso sí, pero esto que quitar encabezados y pies de página, pues no, para que no vayamos a generar más inquietudes. ¿Les parece? Correcto, Karin. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a pasar a la parte 3, a la sección 3 de nuestra agenda. Le agradezco mucho a Alice, aquí su aportación para la sección 2. Y ahora, pues cedo la palabra y le pido a Lore, si por favor nos puede compartir, los formatos, la siguiente presentación que vamos a revisar. Adelante, por favor, Lore. Hola, buenas noches a todos, me da mucho gusto saludarlos. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha claro? Sí, muy bien, Lore, gracias. Muy bien, déjame traerme la presentación, Karin. Karin, estoy teniendo problemas para cargarla. No la quiere traer. Ahí está ya, ok. Ok, bueno, vamos a ver muy, muy brevemente, la creación de la cuenta de Dropbox, y luego ya nos vamos a adentrar un poquito más a detalle, en lo que es la conformación de los portafolios dentro de Dropbox. Vamos a tocar brevemente esta parte de la creación de la cuenta porque he detectado que cerca de la parte del grupo que me toca coordinar, cerca de la mitad no están manejando aún la parte de Dropbox, entonces creo que puede haber algún tipo de, pues, de dudas o de inquietudes. Entonces, yo sé que está un poco colgadito, pero vamos a ver muy rapidito esta parte de crear la cuenta de Dropbox solamente como un repasito. Bueno, lo primero que es Dropbox, pues, es una nube. En resumidas cuentas es eso, es una nube en donde podemos almacenar información, almacenar documentos, almacenar carpetas, y no solo eso, sino que podemos compartirlos. Algo parecido a un drive, que maneja los drives, bueno, pues, ya sabemos más o menos de qué estamos hablando. Si yo creo una cuenta de Dropbox, subo mis documentos, subo mis carpetas, y me voy de viaje, bueno, pues, desde el lugar en donde esté, la computadora en donde esté, puedo acceder a esos documentos. Si se descompone mi computadora, si me robas la computadora o la situación que ocurra, bueno, por medio de Dropbox yo puedo entrar a los archivos que tenga alimentados ahí dentro de esa nube. Entonces, eso nos facilita mucho las cosas. ¿Por qué estamos utilizando Dropbox aquí dentro del delete? Por varias razones. Número uno, para que ustedes tengan ese respaldo, de cualquier situación que pueda pasar, ustedes revisan tareas y demás, y van subiendo la información a Dropbox. Si se les llega a descomponer la computadora, o la situación que quieran, se daña el archivo, o lo que sea, bueno, tienen un respaldo dentro de Dropbox. Van a acceder. Finalmente, siempre tenemos la información en la plataforma, de ahí podemos rescatarla, pero tendríamos que irnos mensaje por mensaje, alumno por alumno, y rescatar toda la información. Si ya tenemos nuestro paquete de información en Dropbox, bueno, pues ya sabemos que ahí tenemos nuestro respaldo, y está a salvo. ¿Para qué más nos sirve? Bueno, pues para ir manejando la última versión que nos va mandando el alumno, ahí vamos sustituyendo el archivo, y vamos teniendo ahí la última versión del documento que nos va mandando los participantes. Y la tercera razón por la que estamos usando Dropbox dentro del DLET, es para que, bueno, el equipo docente y nosotras como supervisoras, también podamos ir monitoreando cómo van los diferentes portafolios de los diferentes tutores. Entonces, por eso lo estamos utilizando, y es una herramienta muy útil, y les va a servir, bueno, no solamente para el diplomado, sino también para la vida diaria en general, o laboral, ¿ok? Bueno, quien todavía no haya podido crear su cuenta de Dropbox, me voy rápidamente con unos pasos. Esta presentación la pueden rescatar de que nos compartió Kari, nos compartió una liga donde venían varios documentos de apoyo, la presentación que estamos utilizando, y otros documentos más, de ahí se puede descargar. Primer paso, entramos a Dropbox.com. Segundo paso, utilizamos nuestra cuenta de correo, la cuenta de correo personal que cada quien quiere utilizar, y asignamos una contraseña. El usuario, para el caso de Dropbox, va a ser tu cuenta de correo, y bueno, la contraseña que tú elijas. Haces, oprimes, clic en la palomita para aceptar las condiciones de Dropbox, y finalmente, ya oprimes en crear cuenta, y ya tiene lista tu cuenta de Dropbox. Dropbox, por default, te da una cantidad de espacio dentro de la nube, para que puedas trabajar. Ya si tú necesitas más espacio, o te gustó mucho la herramienta, y la quieres utilizar para otro tipo de cuestiones personales o laborales, bueno, pues ya puedes, por medio de un costo, puedes ampliar el espacio en la nube. Si no, bueno, gratuitamente, tiene un espacio bastante considerable, para efectos del diplomado. Bueno, ¿qué más nos permite Dropbox? Decíamos ahorita que aparte de ser una nube que respalda la información, pues también nos permite tener carpetas compartidas, en donde, tanto ustedes, como nosotros, como equipo docente, y todos, bueno, todos en general, podemos tener acceso a las carpetas que nos compartan. Hace tiempo, por ahí de agosto, más o menos, cuando retornamos del, del, del receso académico, nos llegó una invitación, para unirnos a, a la carpeta que nos corresponde a cada quien como tutores. Si mal no recuerdo, la invitación llegó de parte de Ricardo, y llegó a tu correo electrónico, el que tú nos hayas dado, y el que deseas que, que se manejara tu cuenta de Dropbox, y te llega un correo así como el que está aquí abajo. En este caso, yo me lo mandé a mí misma, pero, eh, te va a llegar que, que en este caso, Ricardo Flores compartió contigo, la carpeta, con el nombre, que se haya asignado, ¿no? Donde viene tu portafolio. Lore. Lore, Lore. Sí, se envió desde, se envió desde mi cuenta de Dropbox, o sea que quien envió la invitación, bueno, la mandó Rick, pero llegó a mi nombre. De tu cuenta, ok, perfecto. Para que no se vayan a confundir, sí. Ok, entonces viene de parte de, de la cuenta de Kari, de Kari Martínez, entonces ahí pueden rescatarla, más o menos en las fechas por ahí de agosto, si acaso alguien ha tenido problemas con la cuenta, bueno, de ahí rescata, y si no, con toda confianza, escríbanos, y les volvemos a mandar la invitación, ok, nuevamente a su cuenta de correo, para que puedan acceder. Entonces, eh, ya me llegó el correo, le doy click, al correo, lo abro, y me va a aparecer más o menos así, lo que vemos aquí en pantalla del lado derecho. Me dice, en este caso me va a decir, hola, el nombre del tutor, Kari Martínez, la cuenta de correo, te invito a editar la carpeta tal. Y bueno, entonces, ¿qué sigue de este paso? Bueno, lo oprimimos el botón azul, ir a la carpeta. Así de esta forma, directamente la ruta nos lleva a la carpeta que nos está compartiendo, en este caso Kari, que es en la que vamos a trabajar dentro del delete, y que ahorita vamos a ver específicamente cómo la vamos a ir llenando. Que de hecho ya se ha estado llenando en este tiempo, pero para quien tenga problemitas, hay que aclarar esta parte, porque la vamos a trabajar muchísimo durante las próximas semanas. Bueno, entonces, una vez que yo oprimí el botón azul, ya estoy así dentro de Doorbox, ¿ok? Si acaso yo no tenía una cuenta, bueno, se me va a ir dando los pasos para que la cree, y pueda abrir mi carpeta, que me está compartiendo Kari. Esta carpeta tiene a su vez dos carpetas más, que una es una carpeta que se llama Portafolios en Proceso, y otra del lado de Portafolios Concluidos. Hasta ahorita, hemos estado trabajando exclusivamente con la carpeta de Portafolios en Proceso. Entonces, bueno, es donde íbamos alimentando cada uno de los, de los, de las carpetas de cada uno de nuestros participantes. Bueno, si quieres aquí Kari, para, para no detenerme en esto, nos vamos a la, dame un segundo. Sí. Sí, no, nos vamos, si quieres, ya ahora sí a la presentación, aquí la creación de la cuenta, vamos a entrar ahora sí a los Portafolios, ya cómo, cómo se manejan dentro de Dropbox, dentro de la presentación oficial. Sí, ¿quieres que la proyecte? Sí, por favor Kari, porque esa sí no la traigo en el drive. Ok, solo si eres tan amable de dejar de compartirla. Sí, claro. Listo. Ok, perfecto. Entonces, entonces, en la parte anterior, en la, en la presentación verde, vimos así como que grandes rasgos, cómo crear la cuenta de Dropbox. La mayoría de ustedes, pues, ya la tiene lista, y, y esa fue una más un repasito para quien, quien tenga todavía duditas en esa parte. Bueno, entonces, ya entramos a Dropbox, ya Karin nos mandó nuestro correo, ya oprimimos el botón azul de abrir carpeta, y al momento que abrimos la carpeta, nos vamos a encontrar con, dijimos ya, con dos, dos carpetas a su vez, dentro de ese portafolio. Es el portafolio en procesos, y portafolios concluidos. Vamos a ver cómo se, se organiza cada uno de estos. Hemos dicho, hemos trabajado básicamente hasta ahorita con portafolio en proceso. Es donde estamos alimentando las actividades que nos han estado enviando nuestros alumnos. Las últimas versiones de las actividades, vamos borrando, vamos a suponer que la, la actividad de contexto, me la mandó, la, la, le mandé la retroalimentación, corrigió, me la mandó ya pulida, y a lo largo de, de esto, de estas semanas que hemos avanzado en el diplomado, el participante se dio cuenta que debía agregarle algo más. Bueno, entonces, vuelves a la corrección y nos envía la última versión. Bueno, pues borramos la que teníamos ahí y vamos subiendo a Dropbox. Es lo ideal, tener la última versión de las actividades que nos han enviado los alumnos dentro de Dropbox, porque como es, es nuestro respaldo, ¿ok? De información. Para la parte de portafolios en proceso, hasta ahorita, el 30 de septiembre, deberíamos de tener ya alimentada, perdón, alimentadas 11 archivos, que comprende hasta la actividad 16. Yo sé que esta parte es variable, porque, pues, algunos alumnos se han ido rezagando, o ya se les mandó la retroalimentación, pero no han mandado la actividad pulida. Este, sabemos que hay diferentes avances. Aquí lo ideal es, es que estuviera, así, este sería el portafolio ideal, ¿no? Ya el 30 de septiembre, con 11 archivos ahí adentro. Este, pero si, si es variable, no importa. Aquí lo que nos importa más es, al final, nuestros portafolios concluidos, que se vaya a la mayor cantidad de carpetas, o de portafolios completos, y terminados, y bien hechos, y limpios, a Cambridge, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, se manejan dos fechas. La semana que entra, el 14 de octubre, si no estoy mal, si es 14 de octubre, la semana que entra, se esperaría que ya se empiecen a alimentar todo este folder de portafolios concluidos, pero ahorita vamos a ver cómo lo vamos a ir llenando. Y quien esté manejando la parte de calendario alterno, que creamos, recuerda, un segundo calendario para los participantes que iban más rezagados, bueno, la fecha límite para que esté listo esta carpeta de portafolios concluidos, sería el 4 de noviembre. Como quiera, Kali, ahorita al final nos va a dar un resumen de fechas. Entonces, vamos a ver si entramos ya a la parte de portafolio en proceso. Kali, si pudiéramos avanzar, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, dentro de Dropbox, vamos a irnos al primer cuadro del lado izquierdo, arriba. Decíamos que tenemos dos carpetas, portafolios concluidos y portafolios en proceso. Vamos a enfocarnos ahorita en esta primera parte, en esos portafolios en proceso. ¿Cómo deberíamos de encontrarlos nosotros, tanto ustedes como tutores, como nosotros, como coordinadoras, si yo entrara a sus portafolios en proceso? Nos encontramos tal cual, como en el recuadro de la derecha, el recuadro un poquito más grande. Vemos la carpeta de portafolios en proceso, ¿y qué es lo que tengo que hacer con eso? Bueno, le damos doble clic y se nos va a abrir esa carpeta tal cual, de portafolios en proceso. Y ahí, bueno, aquí hay dos formas de crear carpetas, ¿no? Dentro de esos portafolios en proceso. Una forma, si tú tienes la aplicación descargada dentro de tu computadora, donde aparece el relojito en la parte inferior derecha de tu computadora, donde nos aparece la hora y la fecha, generalmente ahí te aparece la cajita de Dropbox, esa cajita como abierta, el logotipo de Dropbox. Entonces, en ese caso, ahí, si lo tenemos así, es más fácil la creación de carpetas, porque solamente oprimimos el botón izquierdo y queda listo. Ok. Si acaso estamos trabajando dentro del Dropbox.com, que es la aplicación en línea, que se puede utilizar en la nube, bueno, nos va a aparecer, como nos aparece en la primera flechita del lado derecho. ¿Qué dice? Bueno, es que me creé unos lentes nuevos, pero como que no dice, no, ok, la nueva carpeta. Oprimimos ahí la nueva carpeta y se nos va a crear, se nos va a abrir una ventanita, que es la que aparece en la parte inferior derecha, y ahí vamos a poner el nombre de la carpeta. Vamos a crear una carpeta en Portafolios en Proceso para cada uno de los participantes de nuestro grupo. Es decir, cada tutor debe tener dentro de Portafolios en Proceso aproximadamente 20 carpetas, una para cada participante de su grupo. ¿Cómo se va a crear esas carpetas? Bueno, se nombran con el usuario del participante y su nombre. Vamos a ir avanzando a la siguiente página para ver cómo se vería un Portafolio en Proceso. Por ejemplo, aquí entramos al Portafolio en Proceso del tutor, vamos a suponer que es el tutor Juan. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar dentro de su Portafolio en Proceso en Dropbox? Voy a encontrar 20 carpetas, o dependiendo la cantidad de límites que tenga, pero en promedio cada quien tiene alrededor de 20, donde cada carpeta va a llevar la clave de usuario, y el nombre del participante. ¿Ok? Ahora sí, si le damos clic, por ejemplo, Ana Odette, que sería la segunda carpeta, bueno, Ana Odette tiene que tener hasta este momento 11 actividades alimentadas dentro de su Portafolio. No las alimenta Ana, las alimentan ustedes como tutores. Cada archivo que te va llegando, bueno, de Ana, la última versión que te está mandando Ana del archivo, lo va subiendo a su carpeta. ¿Vamos claros hasta aquí o hay dudas? Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, con toda confianza. Hasta ahí va todo claro, Lore. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Kari, ¿podríamos avanzar a la siguiente, por favor? Ok, entonces vamos a suponer que ya hice yo doble clic en la carpeta de Ana Odette. Aquí sí vemos en la parte superior, bueno, pues ahí está el nombre, su usuario del D-LED y su nombre completo. Si yo abro su carpeta, en el portafolio ideal, en un participante que haya trabajado en tiempo y forma dentro de todo el diplomado, para este momento, él debería tener su carpeta de Portafolios en Proceso así, con estos 11 archivos, todos completitos, todos limpios, evidentemente ya retroalimentados, corregidos, sin comentarios, como los comentó ahorita Alice y Kari, y Kari, perdón, ya sin comentarios, sin subrayados, sin criterios de evaluación, sin la leyenda de que él es el autor del archivo, etcétera. Así debería de estar un portafolio en proceso ideal a la fecha del día de hoy. No pasa nada si varía esta cantidad de archivos, si a veces tenemos un poquito más, o a veces tenemos un poquito menos, lo ideal es que se tenga todo completo. Pero si por alguna razón, esta situación no se puede dar así, bueno, lo importante es que esté en la parte de Portafolios concluidos. ¿Pudiéramos avanzar a la siguiente, Kari, por favor? Bueno, ahora vamos a, si no hubo dudas en la parte de Portafolios en proceso, que es lo que hemos trabajado hasta ahorita, es lo que se ha estado haciendo, vamos ahora a enfocarnos en la parte del portafolio concluido. Es importantísima esta parte, porque es con la que vamos a empezar a trabajar a partir de lunes, que es donde vamos a ir guardando los portafolios en su versión final, y son los portafolios que se van a ir mandando a Cambridge. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Si observamos, tenemos exactamente la misma pantalla que al inicio, nada más que ahora ya no estamos trabajando con la carpeta de Portafolios en proceso, sino estamos dando clic en la de Portafolios concluidos. Bueno, ahí también tengo que crear una carpeta para cada uno de mis participantes, porque es eso. Es un final, final, final. Bueno, ya vimos cómo crear una carpeta, pero en este caso, de los portafolios concluidos, las carpetas tienen un nombre especial. Las carpetas se van a nombrar con la clave CIE, que cada uno de ustedes ya recibió, que les enviamos a cada quien su archivo personalizado de clave CIE. Y, además de la clave CIE, al final de la misma se va a agregar un número, que es el 4196. Para todos los casos, entonces pongo mi clave CIE de mi alumno y al final le agrego 4196. Y así tengo que crear 20 y tantas carpetas, una para cada uno de mis participantes, como nos comentó Cary, la clave CIE, pues es la matrícula que tiene dentro de Cambridge cada uno de los participantes. Entonces, vamos a crear las 20 y tantas carpetas para cada uno de ellos, con la clave CIE, y al final el número 4196, que es nuestra clave de identificación como Tecna Monterrey. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿En lo que es la creación de acarpatas? Creo que Jonathan levantó la mano. Adelante, Jonathan. ¿Estás enojado? Sí, mira, me parece muy clara la explicación que das, pero, bueno, te comparto cómo le hice yo. de momento, solo puse la clave CIE y a un ladito el nombre del participante, porque si no, no voy a saber cuál es cuál. O sea, siento que me va a complicar después subir. Ya una vez que haya subido todo, ya igual y le borro el nombre a la carpeta, pero de momento a mí me sirve ponerle el nombre. Excelente, John. De hecho, eso es parte de lo que viene de las diapositivas, porque es muy valioso. Es muy valioso hacerlo así. De otra forma, se puede prestar a confusiones, ¿no? Identificar a un alumno solamente por la clave CIE, bueno, y más al final que llegan tareas y tareas y correcciones y más correcciones, claro que se puede prestar a confusiones. Entonces, excelente lo que estás haciendo. Viene como parte de las diapositivas o un tip en las diapositivas siguientes. ¿Pudiéramos avanzar, Cari, por favor, a la siguiente? Ok, entonces, ¿cómo quedaría un portafolio ya para enviarse a Cambridge? Ya al final, cuando te dice tu coordinadora, hacemos el cierre. Se terminó este asunto. ¿Cómo quedaría tu portafolio? Bueno, si vemos aquí en la pantalla, vamos a decir, en el primer plano, por decirlo, es en la parte de abajo, vemos todas las carpetas creadas ya con su clave CIE y su número. Bueno, ahorita, como nos comentó John, pues él agregó el nombre. Ya para el final, cuando se hace el corte, bueno, pues ya se borra el nombre y se queda solamente la clave CIE y el 4196. Cada uno de esos portafolios o cada una de esas carpetas de nuestro participante debe contener nueve actividades. Debe contener la portada, que bueno, Alice ya las comentó ahorita, la portada, el archivo integrado, que finalmente el archivo integrado es el contexto, y las tres de, escucho un ruido por ahí. Debe un segundito. Ok. Bueno, el integrado que incluye el contexto, tres actividades de aprendizaje y reflexión integradas en un solo documento. Entonces sería documento dos. Documento tres, la descripción de trabajo, entrevista parte dos, especificaciones. Bueno, Alice ya nos mencionó cuáles serán quedando las actividades, creo que no tiene caso volver a mencionarlas. Finalmente aquí están en pantalla. Entonces cada uno de los portafolios tiene que tener esas nueve actividades. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva para ver cómo se ve el portafolio ya completito con todas las actividades. ¿Pudiéramos avanzar, Kari, por favor? Sí, dame un segundito, Lore, permíteme. Ok. Entonces, vamos a suponer que yo doble clic sobre cualquiera de las carpetas de, en este caso, bueno, pues es la carpeta particular con la clave que está aquí arriba, que pertenece a Jenny Corio o Jenny Corio. Ok. Entonces en este caso yo abro la carpeta de Jenny y ahí están las nueve actividades. Así es como debe de verse un portafolio terminado. Tal cual. Así como lo estamos viendo ahorita en pantalla, así se debe de ver el portafolio terminado en este caso de Jenny. No sé si hay dudas hasta aquí. Se van a ir alimentando ahí cada uno y como comentó Alice, lo ideal es tomar para alimentar el portafolio concluido de cada participante. Lo ideal es lo que nos vayan a enviar la semana que entra, que en teoría ya es lo revisado de lo revisado, las últimas correcciones, la última coma que le faltaba, el acento que le faltaba no sé en dónde, que a lo mejor dentro de estos documentos de retroalimentación que están dentro de la liga que nos mandó Kari a través de WhatsApp hace unos momentitos antes de que iniciara la sesión. Viene un documento de autoevaluación y un documento de revisión del portafolio. Sería bien valioso y bien importante mandárselo al participante y decirle, por favor, antes de que envíen la actividad 17, que son ya la carpeta con las nueve actividades que vas a mandar, haz esta autoevaluación, evalúa que tu portafolio cumpla con todo y si necesitas agregar algo, pues agrégasela y entonces ya me mandas el portafolio completo, limpio, terminado y ese, bueno, se tiene que checar cada una de las actividades que nos están mandando. ¿A qué me refiero con revisar, con checar? Bueno, pues que venga ya limpio, que no traiga retroalimentación porque tiende a pasar que a veces se equivocan y envían una versión previa, ¿no? Entonces, bueno, solamente checar que sí vaya limpio, que sí sea la versión final del documento y entonces eso sería lo que estaríamos alimentando en nuestros portafolios concluidos de cada uno de los participantes. si no hay dudas hasta aquí, pudiéramos avanzar por favor a la siguiente, Kari. Sí, con gusto. Reitero lo que dice Lore, por favor, es importante que revisen esos dos documentos que enviamos que son la lista de verificación del portafolio y la autoevaluación del portafolio para que sea una guía que les sirva tanto a ustedes como a cada uno de los participantes y que, pues, lo esté utilizando ya para el momento de mandar sus documentos finales. Kari, nomás un comentario, si me permites. Sí, adelante. Sí, bueno, tomando en cuenta la pantalla que está ahorita que es la vista final que debe aparecer de un portafolio integrado, nomás hay que tomar en cuenta de acuerdo a lo que tú mismo comentaste hace rato que primero va a aparecer evidencia y luego va a aparecer portada y luego todas las demás. Sí, es correcto. Bueno, ok, nomás para, nomás para, ¿cómo se llama? Para... Para clarificar. Para precisar, ¿verdad? Porque para que aparezca así entonces habría que ponerle un número como ya antes se comentó, pero de acuerdo a lo que tú mencionas, eso no es lo más correcto. Así es. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Este, Patty también nos pregunta que si la clave final SIE más el 4196 lo van a nombrar los tutores. Sí, la respuesta es sí. Sí, ok. Bueno, así es, Patty, cada tutor va a crear esas carpetas igual y les podemos mandar nosotras ya la clave SIE con el 4196 integrado para que ya tengan el dato completo y correcto y con esos números puedan crear los portafolios concluidos. Si consideran que se les facilita más, con todo gusto se los enviamos ya integrado y entonces saben que así es como se va a ir nombrando cada carpeta de cada participante. Entonces, como nos comentaba, perdón, ¿alguien quería comentar algo? No, ok. Entonces, como nos comentaba Jonathan, ahorita, por ejemplo, durante la semana que entra. Ah, ok, adelante. ¿Quién eres? Buenas tardes, nuevamente. Jonathan, Jonathan, otra vez. Ya sabes cómo molesto. Me encanta que participes, adelante. Ya se me olvidó. No, ya se me olvidó qué iba a decir. Espérame. Ah, ya, 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 ya. Precisamente hace un rato me preguntaba una participante si ellos van a crear el portafolio o lo vamos a crear nosotros. Lo que yo le contesté fue que cuando yo cursé el diplomado nosotros mandamos la carpeta comprimida con nuestra clave CIE, pero que aún no me daban esa indicación. Entonces, por lo que veo, nosotros vamos a crear el portafolio. No, ustedes crean las carpetas dentro de Dropbox, pero es compromiso de cada participante enviarte los documentos que integran el portafolio final. O sea, cada participante te tiene que mandar a partir de la semana que entra. Ya ves que ayer antes se mandó la información de las nueve actividades. Bueno, es compromiso de cada participante enviarte su carpeta con sus actividades ya completas, nombradas de la manera correcta de tal forma que tú nada más revises, que sea la versión final, que estén completas y con esa información tú alimentes la parte de Dropbox. El alumno no tiene acceso a Dropbox, evidentemente, eso es nada más nosotros como equipo docente, pero cada participante te debe enviar su portafolio completo. Sí. Disculpa, Lore. Sí. Angie, Sí, ¿verdad Angie? Sí. Lore, lo que pasa es que en la sesión presencial se les dijo que nombraran con la clave CIE la carpeta y la enviaran comprimida. Entonces, yo creo que por eso ha surgido esa duda a lo mejor. Ah, bueno, ellos te pueden enviar sin problema la carpeta comprimida con su clave CIE. Finalmente, tú la estás recibiendo por plataforma y sabes de quién viene la carpeta, ¿no? Porque pues viene el, ahí se me fue el, bueno, de quién viene pues la carpeta, ¿no? El mensaje. Y ahorita con esto que surgió del peso que comentaba, creo que fue el Romeo, este, traté yo de comprimir una, una carpeta ya con los archivos como deberían de quedar y traté de subirla a la plataforma y no alcanza tampoco. Aunque está comprimida. Sí, excede el peso. Ok, creo que esa parte como nos comentó Kari es lo que se lleva ya de tarea de ver cómo podemos manejarlo que en un caso extremo pues se pudiera llegar a enviar por correo y de ahí rescatamos las carpetas. Pero yo creo que vamos a esperar a ver qué indicación nos da Kari con respecto a eso. Cuando lleguen a pesar más pues se pudieran enviar los mensajes. Salud. Pero igual y vamos a ver cómo se maneja esta parte del peso que Kari nos va a checar ya y nos da indicaciones pues supongo que los próximos días. Pero entonces resumiendo cada participante te va a mandar su portafolio completo que finalmente es la actividad 17 donde ellos envían las actividades que corresponden ya al portafolio en su versión final limpias con APA con excelente ortografía y redacción y demás. Y entonces esos documentos en su versión final son los que tú te llevarías tú como tutor te llevarías a Dropbox a la carpeta de cada uno de tus participantes. A la parte de Dropbox pues no accede el participante solamente nosotros como tutores y coordinadores y Kari nuestra directora y así pero ellos no acceden a esta parte pero si ustedes como tutores aquí que estamos en esta pantalla que es de Dropbox ustedes como tutores crean la carpeta de cada participante y como lo sugirió Jonathan ahorita que es un excelente tip cuando crees tu carpeta dentro de Dropbox tu carpeta de portafolio concluido bueno pues yo también sugiero pon tu clave CIE tu clave 4996 al final de la clave CIE y escribe el nombre del participante ¿por qué? porque de esta manera al momento que vayan llegando más archivos y que te dice el participante ¿sabes qué? mejor no voy a cambiar porque le agregué porque le quité porque detecté porque me faltó lo que sea que te va a ir mandando van a estar recibiendo gran cantidad de archivos en los próximos días bueno si tienes identificado el portafolio en Dropbox pues es mucho más fácil ir moviendo los archivos a donde corresponda cuando tu tutora te diga ahora te diga se hace el corte ya hasta aquí llegamos ya los portafolios tienen que estar listos porque se van a pasar a Cambridge bueno ya nada más se procede a editar el nombre de la carpeta que viene por aquí si no me equivoco Kari en la siguiente diapositiva viene cómo podemos editar el nombre de la carpeta como editamos cualquier nombre de carpeta ¿no? generalmente en Dropbox pues le das puedes darle al botón derecho de tu mouse y ahí viene cambiar nombre bueno le quitas ya nada más el nombre del participante te deja solamente la clave CIE llegan al 4196 y entonces ya te quedan tus portafolios listos aquí por ejemplo si lo estás haciendo dentro de Dropbox.com bueno pues te aparece la opción de cambiar nombre entonces ahí ya nada más cambias el nombre en la carpeta borras donde dice Norma Noemi y el guioncito bajo y entonces te queda ya tu clave CIE eso es ya al final 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 cuando tu coordinadora te dice ok se hace ya el cierre de todos los portafolios no sé si hay alguna duda hasta aquí alguna sugerencia aclaración recomendación bien yo Eduardo de aquí de la Ciudad de México ¿cuál Eduardo? nada más los portafolios concluidos entonces ya a partir de lunes los podemos comenzar a crear esto por un lado y por otro lo que han hecho las participantes es que efectivamente no caben todos en un solo mensaje entonces lo mandan en dos diferentes mensajes y bueno creo que ahorita para efectos de revisión eso nos agiliza un poco y nos ayuda a que ellas vayan avanzando claro claro lo importante es que no se detenga el proceso ahorita por lo pronto hay que irlos recibiendo así dos mensajes tres mensajes como se pueda eventualmente digo me ha tocado en algún punto en el tiempo cuando me toca tutorial si encuentras un archivo que es demasiado pesado pues a lo mejor pides permiso a la participante y a lo mejor trae muchas imágenes sobre todo la de contexto que generalmente incluyen muchas imágenes y a veces son imágenes muy pesadas pues pides permiso a la participante de igual de eliminar fotos ¿no? y si te autoriza bueno para que se haga más ligero el archivo aquí lo importante es que no se detenga el proceso mientras Cari nos investiga cómo vamos a hacer con esto del peso lo importante es seguir revisando y recibiendo y completando en la medida lo posible cada uno de los portafolios y bueno ya eventualmente se harán los ajustes en peso y talla a como vayamos viendo ¿no? a como de acuerdo a lo que nos diga Cari ¿alguna otra duda? ¿algún comentario? ¿si está clara la parte de la creación de los procesos perdón de los portafolios concluidos para cada participante? sí todo claro Lore muchas gracias 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 ok bueno como parte de estos reportes que hemos estado manejando viene uno más que es un reporte de portafolios concluidos ya les haremos llegar en los mensajes semanales la fecha estaríamos esperando recibir este reporte y este reporte ¿de qué se trata? bueno el mismo archivo que ya recibieron con la clave sí de cada participante se le agregaría igual una columna más en donde vamos a marcar con un sí o con un no si ya tenemos el portafolio del participante específico dentro de Dropbox en la parte de portafolios concluidos para irnos dando una idea qué nivel de avance llevamos entonces ya les compartiremos el mensaje semanal del viernes para qué fechas estaría pidiendo este reporte yo sé que la semana que entra bueno va a ser una semana intensa han sido semanas intensas las últimas porque hemos recibido muchísima información muchos documentos muchas tareas y eso es muy bueno eso los entusiasma porque quiere decir que cada vez son más quienes se quieren certificar pero bueno entonces este reporte se va a ir moviendo va a ir cambiando pero ya les daremos Alicia y yo la fecha las fechas de corte a lo mejor van a ser dos reportes en las que van a ir viendo cómo van los avances de los portafolios concluidos dentro de Dropbox pudiéramos avanzar Karia a la siguiente por favor sí aquí comentarles un poquito sobre este reporte este el reporte la siguiente fecha es el próximo a ver permítame ¿qué día es el próximo martes? déjamelo checo ¿qué fecha es? este martes ya es 15 de octubre ok este reporte va a ser para el 15 el 15 de marzo digo el 15 de octubre y luego ya un reporte final final o sea les vamos a les vamos a pedir que por favor sea el próximo martes de los primeros portafolios que ya tengan y ya uno final final para para cuando concluye el proceso perfecto ok bueno por mi parte es todo muchas gracias y cualquier duda pues ya saben que nos escriban estamos ahí a la orden y encantadas de recibir y apoyarnos en lo que se necesite perdón 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 listo perdón tenía tenía apagado el tenía apagado el este el micro bueno vamos a pasar ya para el cierre de la sesión a hablar sobre las fechas de cierre como es de su conocimiento estamos trabajando con un calendario alterno para dar posibilidad a aquellas personas que se rezagaron en la entrega de sus productos de las actividades y buscando pues maximizar el pues la eficiencia terminal entonces ya con estas fechas modificadas tenemos que la fecha de cierre para los participantes va a ser el próximo 11 de noviembre me voy a parar tantito voy a a buscar mi mi conector de la computadora es que estoy en la computadora con la cuenta del TEC y estoy en mi celular con mi cuenta a ver les ofrezco una disculpa pero si no se me va a pagar la computadora y se va a pagar toda la sesión este perdón un segundito ahorita vuelvo con ustedes Karen una pregunta si dime en el caso de los que están rezagados en el estado de Calixto va a haber alguna sesión específico para ellos y poder atender sus casos en particular de la Tiene desactivado el micrófono. Ya, perdón. También estoy en la parte técnica de esta transmisión. Bien, entonces, lo que me comentabas de la fecha de las sesiones presenciales, estamos trabajando con los estados. A ver si, no, perdón, no traigo aquí las fechas. Pero bueno, estamos trabajando con las autoridades educativas de cada estado, junto con Fundación Banorte y TEC de Monterrey, para ofrecer una sesión adicional de apoyo. Ahora sí que último jalón para poder apoyarles a que concluyan el diplomado y que conformen su portafolio. Se está invitando a aquellas personas que tengan cuatro actividades o más con rezago. Y vamos a empezar con las sesiones en Yucatán el próximo 12 de octubre. Luego tenemos la sesión en el Estado de México, que va a ser en Toluca el 17 de octubre. Y luego tenemos la sesión en, se las estoy diciendo de memoria. Qué buena memoria. Y luego tenemos el día 19 de octubre en dos sedes, que son Aguascalientes. Y, ayúdenme tutores, ¿en qué otra sede? ¿Jalisco? No, no hay nadie. No, el 19 de octubre estamos en Aguascalientes. Les ofrezco una disculpa, porque debimos haber incluido una pantallita aquí con las sedes. A ver, hay dos estados que no tienen confirmada todavía fecha, que es Jalisco y Nuevo León. Ah, Campeche. Perdón, perdón. El 19 de octubre vamos a estar simultáneamente en Campeche y en Aguascalientes. El 17 en Toluca y el 12 en Yucatán. Bien, todavía no están confirmadas las sedes de Jalisco y Nuevo León, que espero se confirmen en estos días y yo les diría. Este, como les comparto, es un esfuerzo conjunto que se está haciendo entre autoridades educativas. De hecho, las sedes de estas sesiones van a ser en las Secretarías de Educación de los Estados. Este, no pudo ser posible organizarlas en el TEC de Monterrey, porque, pues, la verdad no se tenían previstas. Fue a solicitud de, pues sí, de las autoridades que se realizara esta sesión. Entonces, la sede va a ser en las Secretarías de Educación de los Estados. Este, Fundación Banorte, pues, nos apoya enormemente y va a cubrir, pues, este, traslados, viáticos, honorarios. Este, pues, el diseño de la propia sesión también. Y, bueno, este, el equipo del TEC de Monterrey, a través del invaluable apoyo de sus tutores, también, este, va a apoyar para ir a ofrecer estas, estas sesiones. Y el objetivo ya ahí directamente es ir y trabajar con los portafolios de evidencia. O sea, ya toda la parte de las guías, la síntesis, este, toda la parte teórico-conceptual y toda la dinámica que se dieron en las sesiones presenciales previas, pues, ya no se van a dar aquí. Aquí es, o sea, ya manos a la obra, abre tu computadora, en qué plantilla vas y vamos a ir revisando plantilla por plantilla. Para ir dándoles, pues, ahora sí, la revisión final o las ideas generales para que ahí mismo puedan empezar a despejar todas sus dudas. Y, pues, va a ser como una especie de motivación para que, este, pues, retomen el diplomado y concluyan, ¿no? Por ejemplo, en Campeche les están dando un día a la semana de su carga laboral para que se dediquen en cuerpo y alma al dilet, por ejemplo. Eso es en Campeche. En Aguascalientes, igual, este, citaron a los, a las personas, pues, que están en este caso, en estas situaciones y los citaron al instituto. De hecho, por ahí me compartieron muy profesionales, la verdad, inclusive hasta memoria fotográfica. Y, este, y sí, la verdad que sí, me impactó un poquito que vi que en las fotos dije, ay, caray, casi es el número, el mismo número que tenemos presencialmente en las sesiones ordinarias, ¿no? Este, entonces, sí, hay mucho compromiso para, tanto por, por parte de la autoridad educativa como por parte de los participantes. Entonces, este, ahí, pues, sí, les reitero la solicitud de apoyo para que, pues, toda esta parte, eh, toda esta parte que ya, este, hemos, eh, trabajado con ellos, pues, lo, 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 trabajado en las sesiones presenciales, también nos ayuden ustedes a evaluar. Entonces, este, eh, creo que, déjenme ver el chat si hay alguna pregunta. Yo, Cari, soy donatío. Sí, sí. Cari, mira, eh, no sé si hubiera la posibilidad para la sesión del día 17 en el Estado de México, eh, saber a quiénes son las, a las participantes a las que se les envió la invitación. Hoy me notificó una de ellas que ya, este, ya tiene su invitación, pero creo que sí sería importante ya comunicarme directamente con ella y decirle, bueno, con las que ya recibieron la invitación, cuál, en qué nos quedamos, qué es lo que necesito que avancen. Eso, por un lado. Creo que si lo hacemos previo y ya más personal, creo que nos apoyaría mucho. Y, por otro lado, eh, me comentaba ella misma que, pues, le preocupa el tiempo de la plataforma, el tiempo que están conectados y el tiempo que están trabajando dentro de la plataforma. Tuve, eh, bueno, en ese momento le, le comenté que lo que me interesaba, si ya había bajado plantillas, ya tenía el material impreso, pues, que se fuera trabajando y ese día con una USB entre los dos, este, hacíamos este traspaso de, de archivos para, porque, bueno, me comentan que es uno de los, eh, de los muchos casos, los problemas de conectividad o, o que a veces no tienen esta oportunidad en casa de hacerlo. Entonces, eh, no sé si esta recomendación se les puede hacer a todas, Kari. Sí, 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 sí lo podríamos hacer. De hecho, este, esto, tú lo estás trabajando con, con, con una maestra que está en tu grupo, entiendo. Sí, sí, Kari. Ah, ok. Bueno, sí, en el Estado de México sí está bastante nutridito el, el, el grupo. En los otros, en las otras sedes sí son un promedio como de 30 personas, eh, pero sí en el Estado de México está bastante nutrido. Entonces, pues, pues, ahí cada tutor sabe quién es, este, qué, qué avance tiene. Y sí, yo creo que esta sugerencia de Tonatiuh, si la escucharon todos, sería muy buena para que les orientaran a, 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 a las personas, pues, que llevan este, este rezago, que, que tengan cuatro más, este, en rezago, eh, pues, para darles pistas de cómo aprovechar adecuadamente la sesión de, de apoyo que se les va a dar. Yo sí, les quería invitar, y bueno, lo he reiterado también con Fundación Banorte, que no, que, la verdad, no queremos estigmatizar a nadie, porque, este, no queremos que se genere como un ambiente de animadversión por parte de, de ellas y de ellos, eh, porque sí pueden llegar a sentirse como evidenciadas, evidenciados de que, de que se retrasaron, ¿no? Entonces, sí, pues, pues, he tenido cuidado de que mencionemos que esta es una sesión adicional de apoyo que se les está ofreciendo con, con el apoyo de las secretarías, con el apoyo de, de la Fundación Banorte, del TEC, para que no, pues, no se genere, pues, esa, ese, ese sentimiento de que las estamos, o los estamos, este, evidenciando, o, pues, este, sí, sí, haciéndolos ver como que se retrasaron por, por responsabilidad, o no sé. Entonces, este, sí, les, les pido, por favor, que cuando, si se mencionan, en todos los medios que se lleguen a mencionar las sesiones, es sesiones adicionales de apoyo. La fecha y lugar, aquí me pregunta Gaby, en el Estado de México va a ser el próximo 17 de octubre, eh, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en el auditorio de la normal número 1, en Toluca. Luego, el 19 va a ser en Aguascalientes, en el Instituto de Educación de Aguascalientes, igual, de 10 a 3, y en Campeche va a ser también en el, en el mismo lugar que se ha manejado, que es el Centro de Formación Docente, eh, igual, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y en Yucatán, que va a ser el próximo 12 de octubre, va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde, igual, en el centro de, en la sede inalámbrica de la Secretaría de Educación. Entonces, esas son las sedes, y bueno, eh, las fechas, volvemos si quieren a la firmina, que la fecha de cierre para participantes, va a ser el lunes 11 de noviembre, y la, la fecha de cierre para tutores, va a ser el 18 de noviembre. El reporte de calificaciones no se va a entregar, únicamente se va a entregar el reporte de portafolios que ya vimos en, eh, con lo que nos explicó Lori. Eh, notas importantes, el número de portafolios que se suban a, al Dropbox concluidos, deben coincidir con el número de acreditados que tengamos, es decir, aquellos que hayan obtenido 80 puntos o más de, de calificación final. Y, bueno, aquí puntualizar que el cierre para participantes consiste en deshabilitar la mensajería de la plataforma. Es decir, ellos van a poder seguir, pueden leer los mensajes, pueden entrar al curso, navegar los contenidos y entrar a los foros de colaboración. Lo que ya no les es posible es, eh, enviar mensajes y por consiguiente, pues ya no pueden enviar, eh, mensajes a través de la plataforma ni sus actividades. Bueno, acá es importante que todo lo que manden los participantes quede calificado antes del cierre a tutores, que igual es este, eh, es, es, el cierre a tutores es lo mismo. Lo que, lo que se les cierra es la plataforma para mandar mensajes, pero pueden seguir, eh, comunicándose, digo, revisando, eh, el contenido, foros y demás. Aquí pedirles, por favor, que si alguien después del cierre a tutores recibe a través de su correo personal o WhatsApp o etcétera, otros medios, tareas o aclaraciones, es muy importante que lo notifiquen de inmediato con su coordinadora de tutores. Y ya cuando, cuando manden el reporte final de portafolios, es importante que ya no se le mueva nada al Drugbox, porque ya en ese momento empieza ya por parte nuestra la descarga de los portafolios de Drugbox, para subirlos a la plataforma de la Universidad de Cambridge. Si hay alguna cosa que se tenga que llegar a mover después de esto, importante que se lo comuniquen a la coordinadora de tutores. Y bueno, eh, pues hasta aquí lo que queríamos compartirles. Espero que esta información haya sido de utilidad y que nos sirva para homologar criterios y para que si en algunas de las sesiones se pudo haber dicho quizá, no sé, por ejemplo, si sabes que los nombres pueden ir con acento, bueno, pues si hay algún caso, ofrecer una disculpa. Y sí, por favor, pedir que se ajusten a todo lo que hemos revisado el día de hoy. Entonces, les agradezco su participación el día de hoy aquí. Y pues el diálogo continúa a través de la plataforma, a través de todos los medios. Por favor, siéntanse siempre con la confianza de acercarse conmigo, cualquier duda, comentario, apoyo que necesiten. Con mucho gusto estoy para servirles. Y bueno, siéntanse también muy apoyados por Lore y Alicia, a quien les agradezco también infinitamente su apoyo y colaboración. Y pues les deseo una feliz noche. Cuídense mucho. Y estamos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego, Kari. Gracias. Gracias. Hasta luego, Kari. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.